¿Cómo están cracks? A pesar de que Falcao declaró hace días que quería seguir en Galatasaray porque tenía contrato y estaba feliz, la prensa turca sigue insistiendo en que en Emiratos Árabes no bajan los brazos por él. Más específicamente, el Alilal, que es el equipo donde juega Gustavo Cuellar, buscaría el Tigre para reemplazar a Befatim Bigomis, que curiosamente fue el jugador que Falca reemplazó en el Galatasaray. Y para hacerlo, le darían un salario de 10 millones de euros netos al año. Nada más la oferta, teniendo en cuenta que ya tiene 34 años, pero al menos para nosotros vemos que no es una liga tan atractiva. Y desde el punto de vista competitivo, Falcao podría aspirar a más cosas en el Galatasaray porque juega en la Champions. Aunque, déjenos saber qué piensan ustedes y si creen que logran convencer al Tigre. El multicampeón de Boca, Clemente Rodríguez, que ganó tres Copas Libertadores y una Intercontinental, elogió a Fabra por su buen nivel y de hecho lo comparó con él mismo. Frank Fabra es el nuevo Clemente Rodríguez porque está en un nivel bueno, maneja bien la pelota y sabe aprovechar sus momentos. Terminó jugando bien, fue levantando y eso es bueno porque Boca necesita en esa posición. Ahora, con el parón del fútbol, confiamos en que Fabra siga por ese buen camino y que cuando regrese a los partidos, continúe con su nivel. Como todos sabemos, la de mayor no es que tenga la mejor reputación que digamos, pero ahora se está viendo un problema interno. Y es que tenían una reunión programada con todos los clubes y los presidentes para tocar temas como la vuelta de la liga y analizar cómo se están viviendo este tipo de situaciones en otros países. Pero para algunos presidentes estos temas eran demasiado light y propusieron que se hablara de las finanzas y cómo salir de la complicada situación. Pero la de mayor los rechazó por ser inoportunos. Así que los presidentes de Santa Fe, Equidad, Cortuloá, Llaneros, Huila, Río Negro Águilas, Jaguares, Patriotas, Cúcuta y Tigres rechazaron la invitación. Por ahora, ante la imposibilidad de tratar asuntos que sin lugar a dudas resultan esenciales y necesarios, declinamos su generoso llamado. Decía parte del comunicado, en el que además aseguraban que por la cantidad de desaciertos, creían que lo mejor era que Jorge Enrique Vélez diera un paso al costado. Acá hay varias cosas y la primera de ellas es que el presidente de Cúcuta, que además de estar endeudado con el salario de sus jugadores desde mucho antes del virus y también con la alcaldía de la ciudad por más de mil millones de pesos, apoya esta decisión. Y eso que Vélez fue hace un tiempo para hablar con el alcalde para solucionar y darle garantías de que sí le iban a pagar. Así que imagínense cómo está de tensa la cosa. Y lo segundo es que Carlos Mario Zuluaga, el presidente de Equidad, abiertamente pidió la renuncia del presidente de la ley mayor. Aunque eso sí, aseguró que todavía cuenta con el respaldo de al menos 20 equipos. Se ha menospreciado a la hinchada, a la prensa y al mismo gobierno nacional, eso no nos favorece para nada, le dijo Marca sobre la ley mayor. ¿Qué opinan? Me encantaría trabajar en Boca Juniors, aseguró Oscar Córdoba. Pardo goleó a Monarcas en la Liga de FIFA Mexicana. Me fui a gustar el Mundial, a disfrutarlo y por eso terminé jugando en Valledupar, dijo Farid Díaz. Lujo Mikayo 3 a 2 en la I Liga en el partido entre León y Querétaro. Y bueno cracks, hasta acá las noticias del día de hoy. Queremos contarles que en tres días, el 15, va a haber un noticionón, así que tienen que estar súper atentos al canal de Cracks Oficiales. Así que vayan, se suscriben, activan las notificaciones para que no se vayan a perder ese anuncio y lo mismo hacen acá con nosotros. Y no siendo más cracks, recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video. Como todos sabemos, me está cambiando la voz, entonces... Haganme bolina abajo en los comentarios. Sí, espero sus comentarios haters acá abajo en los comentarios. Voy a dejar todo esto al pinche final del video. ¡Gracias!